Justo ayer podíais mirar mi canal y veréis que colgué un vídeo donde la Unión Europea ponía en jaque a Pedro Sánchez, daba un ultimátum por Begoña Gómez, su mujer y sus asuntos un poco presuntamente turbios. Pues justamente lo podéis ver en el vídeo de ayer con la miniatura del fondo azul de la bandera de Unión Europea. Pues justamente hoy se ha sabido que el juzgado de Madrid, ahora diré qué juzgado exactamente, ha abierto diligencias contra Begoña Gómez, la cónyuge, la esposa del presidente del gobierno Pedro Sánchez, por tráfico de influencias y corrupción, que son delitos que poca broma tienen. Ya sabéis que ya no se dice imputada o imputado, sino que lo cambiaron, yo que me dedico principalmente al derecho penal, lo puedo decir tranquilamente, ya no se llama imputado, que se puede usar, pero se llama investigado, en este caso investigada, porque se están abriendo las diligencias, que son unas investigaciones y por tanto le cambiaron el nombre y pasa a ser investigada. Luego, cuando se abran y se pase el auto de juicio oral, será ya como acusada, cuando esté el escrito del Ministerio Fiscal, acusando o pidiendo responsabilidad por el delito que considere que ha cometido y que se ajuste al código penal. Porque algunos de los casos que estaban bajo sospechas y bajo lupa, que están citados en la denuncia contra Begoña Gómez, ya se han ido desvelando, lo he dicho justo ayer en el canal y otras veces, y también lo hizo tanto el diario Confidencial, el Confidencial como el debate. El juzgado de Madrid, en concreto el de instrucción número 41 del de Plaza de Castilla, que ha abierto diligencias de investigación contra la mujer del presidente del gobierno, Begoña Gómez, por un posible delito de tráfico de influencias y corrupción en el sector privado. Ya visteis ayer que había muchas cosas del público que no encajaban y es que el proceso estará en manos del juez Juan Carlos Peinado. ¿Creéis que habrá cambio de magistrado? ¿De repente estará de baja? ¿O de repente seguirá él? ¿O habrá otro? ¿Otros qué creéis? Dejádmelo en los comentarios, porque va a ser Juan Carlos Peinado quien investigue las posibles irregularidades en las relaciones de la mujer de Pedro Sánchez con varias empresas privadas, que ya sabéis que durante la pandemia recibieron fondos públicos, financiación o contratos del gobierno. Nosotros queríamos que el gobierno nos estaba cuidando en 2020 y estaban haciendo desastres por delante, por detrás y por todos lados mientras nos tenían encerrados. O sea que el comité de expertos ni existía y muchas cosas más como diciendo, lo pusiste voluntariamente, no diré la palabra porque si no YouTube, ¡pum! Caput y me revienta. El magistrado citará diversos testigos para centrar el objeto de debate y el objeto de donde se dirija esta instrucción de investigación, que se apoya en algunos de los casos citados, que ya os he dicho, de la denuncia contra Begoña Gómez. La apertura de estas diligencias previas tiene su origen en una denuncia interpuesta por el sindicato Manos Limpias, que fue el que empezó todo esto con su abogado Miguel Bernard, en la que se pone a la justicia sobre la pista de varios delitos, que en concreto son del artículo 429, por si lo quieren mirar, del Código Penal. Un truco para mirar las leyes que siempre están actualizadas. Ponéis Código Penal, Noticias Jurídicas y arriba, cuando se abre la ley, pone si está vigente en verde o si está derogado. Por tanto, así podréis ver siempre las leyes en noticiasjurídicas.com que estén en vigor. Y este artículo 429 castiga el abuso de relaciones personales para influir en funcionarios públicos o beneficio propio, o a favor de tercero y otro, de corrupción privada, que está en el artículo 286 bis 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 del Código Penal, que se sanciona el tipo penal que regula, que es punible, es el ofrecimiento de ventajas, no justificadas a directivos o colaboradores de entidades privadas para obtener favores indebidos. Favores por aquí, favores por allá. Un delito es un hecho típico, jurídico, antijurídico, un hecho típico, culpable, antijurídico y punible. Eso es un hecho, eso es un delito típico, que quiere decir que está tipificado en el Código Penal, antijurídico, que es en contra de la ley, culpable, que tiene que demostrar que eres culpable, que no ha sido imprudente, y punible, que sea castigable. Esto es lo que es un delito, por si no sabéis el término oficial. Estas acusaciones eran de 2020 entre Begoña Gómez, Javier Hidalgo, que ya sabéis que lo reconoció, que había visto, es el hijo del dueño de Aire Europa, compañía, que lo reconoció, que tenía contactos con Gómez y alcanzó acuerdo de patrocinio, que luego vimos que fue regada con 475 millones de euros, pues ahí en nada del fondo estatal para empresas afectadas por la pandemia, como ya sabéis, en 2020. Una cantidad muy, muy elevada, casi 500 millones de pavos, como oigo por la calle cuando voy andando, a todo el mundo que dice pavos, pues casi 500 con las ayudas recibidas por otras compañías que eran mucho menos. Y Aire Europa le damos 500. ¿Por qué? Hubo justamente conversaciones. Ya adelantó el debate que algunos de los asuntos que se llevarán también al juzgado, que ya se han abierto y se van a investigar, son lo que os dije ayer de la consultora por un valor de 138.000 euros o los tres lotes de 10 millones de euros que fueron adjudicadas por Nadio Caelviño a la empresa Barrabés y de Bali. Ambas empresas relacionadas con Gómez, que está relacionada con muchas empresas y para algunas de las cuales se escribió cartas de recomendación firmadas y todo por su puño y letra. Se le acaba el tiempo. La Unión Europea ayer puso jaque a Pedro Sánchez por su mujer Begoña Gómez y hoy un juzgado sin hacer demasiadas dilaciones indebidas, acto seguido ya ha abierto diligencias y la van a imputar, ya está imputada, ya está investigada Begoña Gómez, la mujer del presidente del gobierno por dos delitos que hemos visto en el código penal, tanto de corrupción como, ya sabéis, en los artículos que os he dicho como de tráfico de influencias muy muy graves que tienen penas de prisión superiores a dos años que ya sabéis que aunque seas delincuente primario, si es tu primer delito y te condenan a un delito de más de dos años a partir de dos años y un día, entras en prisión. Si es hasta dos años incluido, se suspende la pena la ejecución de la pena privativa de libertad. Espero que os hayan firmado, que sepáis un poquito más cada día que no solo sepáis del ingreso militar, sepáis de muchas cosas que yo os puedo aportar y nos vemos pronto. Hasta luego. Adiós.